Hace cinco años la Alcaldía de Managua prometió que iba a construir un nuevo cementerio. Finalmente ahora realizan obras que van encaminadas a ejecutar esta promesa. El nuevo cementerio se va a ubicar en el barrio Laureles Sur, en el distrito 7 de la capital. Como lo vemos, ya están avanzando en la ejecución de lo que será el muro perimetral de este Camposanto. Y estos sucesos venían desde luego del momento que ya no abastecía ni siquiera el más último cementerio que se creó, que fue el milagro de Dios. Ya ese cementerio viene llenándose y hoy ya es una realidad. Por eso nuestra propuesta de año tras año, con años consecutivos, nuestra propuesta fue buscar la compra de bancos de tierra. Porque espacio había, espacio hay. Lo único que nunca tuvo la disponibilidad la Alcaldía de Managua o la autoridad en ese momento de disponer para comprar esos bancos de tierra. La construcción de este Camposanto con una inversión de 14 millones 918 mil córdobas se hace necesaria, pues están repletos los otros de la capital. Sin embargo, arquitectos recomiendan un nuevo diseño, como lo es que las bóvedas sean verticales y no estén bajo tierra, para que de esta manera no se saturen rápido. Realmente lo que dice la normativa ENETON 28.002.07 es que podemos tener una bóveda por encima del nivel de tierra, que es lo que vemos en el cementerio central, que no pasa de un metro. Sin embargo, no significa que podamos implementarlo. De hecho, otros tipos de cementerios se han implementado en Nicaragua y no están bajo la normativa que ya acabo de mencionar. A falta de espacios satisfactorios para esto, podemos solicitar que implementen esta idea en la Alcaldía para poder ahorrarnos un poco de tierra. Además del sentido cultural, la baja economía de la población nicaragüense es la que frena este tipo de bóvedas verticales. Y es que el costo de construcción es mayor, aunque pueden ser más personas las que se entierren en el lugar. En el cementerio general de Managua ya se observan algunas de estas edificaciones. En vez de ir para abajo, estamos yendo hacia arriba, entonces me imagino que va a ser otro tipo de costo y muy probable que sea un poco más accesible y también alcanzan más personas. Entonces las promociones y paquetes pueden ser un poco más atractivas. Pero yo me extiendo más allá, que se debería crear un cementerio por distrito nuevamente, un cementerio por distrito aquí en la capital de Managua, porque ya no hay abastecimiento, ya esto viene creciendo, la población viene creciendo, la familia viene creciendo, todo el término poblacional en los siete distritos de Managua viene creciendo. Hasta septiembre de este año, la comuna capitalina afirmó que este cementerio tenía un avance del 38%, sin embargo, no han dado fecha exacta de su inauguración. Sin embargo, esto significa que están conscientes de que todos los campos santos del país están llenos. Con imágenes de Salvador García, les informó Para Voz TV, Lorenzo Vega Sánchez.